Es un lugar donde cada microempresario, emprendedor, de acuerdo a sus necesidades puede encontrar una asesoría, una capacitación, un diagnóstico que lo ayude a resolver esta necesidad que tiene, ya sea emprendedor con solamente la idea o un microempresario con una ya empresa formalizada. ¿Qué es el 95%? Para poder crecer. El origen de este centro es informar. Hay mucha gente que no tiene conocimiento de los fondos que hay en el gobierno, que empieza y no sabe para dónde ir, incluso empresas formalizadas. Entonces el origen de este centro es ese, el poder a la empresa conectarla con el fondo que sea específico para ella, de acuerdo a su negocio. Si tiene una discapacidad, esa persona tiene que ir a Cenadi. Si su proyecto es de agroturismo o del agro, tiene que ir a INDAP. Si es de turismo, tiene que saber que ProChile lo ayuda a promover su producto en el exterior. Si es innovador, tiene que ir a Corfo. Si es tradicional, tiene que ir a Cercotec. Y así, la estructura del fondo del gobierno está estructurada de cierta manera y que cada emprendedor tiene un espacio dentro de esa estructura. Y esa es la misión que nosotros tenemos, entre otros. La idea del centro es tratar de generar negocios. Muchas personas vienen con una buena idea y esa idea, como la persona no pasó por una universidad, no pasó por una escuela, no tienen los conocimientos técnicos para desarrollar esa idea, viene para acá y esa idea se le toma desde un comienzo y por medio de talleres, capacitaciones, a lo mejor charlas, asesorías personalizadas, se va desarrollando esa idea. En el primer año y en este segundo año hemos tenido muchos casos como esos, que las personas han venido solamente con su idea y hoy día ya están constituyéndose en empresas, han contratado gente, están establecidos en un local, totalmente formalizado. Por otra parte, hay personas que vienen y se quedan con la idea solamente. Hay de los dos, pero gracias a Dios, en este tiempo que hemos llevado trabajando, es del primer caso, que vienen con la idea, se desarrolla y logran concretar su emprendimiento ya en una empresa formal. Hay de todo tipo, la que yo con las personas que me ha tocado trabajar, han sido personas, hablando de emprendedores, es personas que están con un trabajo, que están con un trabajo y que ya no quieren más trabajar de manera dependiente, que tienen otras necesidades, el dinero no les alcanza y eso se juntó con una oportunidad que vieron. Entonces ahí lo ligan y se deciden en emprender. El otro tipo que viene harto son ya empresas formalizadas, que por la operación de su negocio, por los resultados que están teniendo, se dan cuenta que necesitan capacitación, necesitan asesoría, etc. Ese tipo de gente viene harto también. Y mujeres jóvenes también. Harta mujeres jóvenes que vienen por el otro motivo, porque no encuentran trabajo, entonces ven el emprendimiento como una idea para generar recursos más que nada. Hay otros tipos de emprendimiento que son más innovadores, que no son tan tradicionales, que escapan a lo que tú me dices. Si hablamos de porcentaje, yo creo que hay un 60% que viene con ideas innovadoras y un 40% también es social. Y ahí se le deriva a la gente a programas, proyectos, entidades, por ejemplo, como FOSI, que lo ayudan específicamente a esos que quieren. Por lo general, ese tipo de personas observan esa observación en sus lugares de trabajo. Me ha pasado mucho caso de decir, mira, tengo esta empresa, trabajé tanto tiempo en esta empresa y me di cuenta que traiendo este software se solucionan a muchos problemas. Y empiezan a trabajar en eso, se independizan y forman así su empresa. Por los temas, por los casos que me ha tocado ver a mí, es gente que observó en otro lugar, a lo mejor en un viaje, en otro trabajo, en otra ciudad, y lo tratan de implementar acá. Por lo mismo que te decía, observan su trabajo, llevan, no sé, trabajando 10, 15 años en una empresa, saben bien las necesidades de esa empresa y a partir de esa necesidad que ellos vieron, sacan su propia empresa, su consultora, me ha tocado ver muchas consultoras, personas que le prestan, trabajaron, por ejemplo, en Coyahuasi, y ahora le están haciendo los estudios a Coyahuasi ellos mismos. Entonces, lo primero es ver la oportunidad que, por las circunstancias que tuvieron en ese trabajo, lo generan después en un emprendimiento, en una empresa. Es un tema bastante importante que nos ha tocado ver, porque una de las líneas que nosotros tenemos son capacitaciones y tratar de disminuir las brechas de gestión que hay en los que llevan las pymes, y cuesta, cuesta que la persona se vaya a capacitar, que le tome el valor de capacitarse. Por lo general, cuando ellos empezaron, en la primera instancia se preocupan siempre de la plata, de conseguir el dinero, pero no se preocupan de ellos, no saben que tienen que hacer bien un contrato, no saben que tienen que hacer bien un presupuesto, que tienen que tomar decisiones, que van a manejar gente. ¡Gracias! ¡Gracias!